Luego de que el día de ayer se diera a conocer que el cameo del presidente Donald Trump en la película Mi Pobre Angelito 2 fue eliminado de la televisión pública de Canadá, el mandatario de Estados Unidos acusó al primer ministro canadiense de haber influido en esta decisión. De acuerdo con información de El Universal, el programa de televisión estadounidense Foxy Friends, transmitido por la cadena Fox News, uno de los favoritos del presidente gringo, dio la noticia de que la escena en donde aparecía Donald Trump en el vestíbulo del hotel junto a Macaulay Culkin había desaparecido de las pantallas canadienses. La situación anterior provocó que el presidente estadounidense enviara un mensaje en redes sociales para señalar a Justin Trudeau como el responsable de esta situación, debido a que en los últimos meses han surgido encuentros negativos entre ambos políticos. El pasado 4 de diciembre, el primer ministro de Canadá fue señalado por Donald Trump por haber cuchicheado a sus espaldas con otros políticos durante la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Aunque Justin Trudeau aceptó que habló mal del mandatario en el Palacio de Buckingham, el canadiense sigue en la mira de Donald Trump. Sin embargo, en esta ocasión, el primer ministro no estuvo involucrado en la decisión de la televisión de su país, al menos, eso, fue lo que aseguró la radiotelevisión CBC, que recordó que la escena de Donald Trump en la película de Mi Pobre Angelito 2 fue eliminada desde 2014, cinco años antes de que el estadounidense asumiera su cargo actual. Fox News acusó a la CBC de haber censurado el popular filme que transmite en cada Navidad, en Pero, la radiotelevisión pública canadiense mencionó que se eliminaron ocho minutos de la película original, incluyendo los cuatro segundos en los que aparece Trump, con el fin de poder insertar publicidad en ese espacio. Así lo explicó Chad Thompson, portavoz de la CBC. Como es el caso frecuente en largometrajes adaptados a televisión, Home Alone 2 fue editado para ganar tiempo. La escena con Donald Trump fue una de varias que fueron cortadas porque ninguna era parte integral de la historia. Pese a las explicaciones de la radiotelevisora, Donald Trump Jr. y el propio mandatario aseguraron que era ridícula la eliminación de la escena de su padre, mencionando que probablemente a Justin Trudeau no le parecen los acuerdos comerciales con su socio estadounidense. Curiosamente, los tuiteros tomaron con humor la desaparición del presidente estadounidense, tal y como aparece en esta peculiar adaptación.